¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karia y aquí estamos en un nuevo video para el canal. Hoy estamos en Revlox con mi hermana Lau y mi hermana Luna. Y no podemos decir que el team porque hace falta la burra cabezona que es Emily. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, chicos? Vamos a jugar un hobby que es de no saltar. Vean, escuchen. No podemos saltar, no podemos saltar, chicos, así que vamos a intentar cruzarnoslo, ¿ok? Sí, 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 lo mismo es el checkpoint, ¿verdad? Sí, 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 ese es el checkpoint. ¿Podemos caer por aquí? Vale, sí caemos. Bueno, chicos, ¿quieren que me dejen muchos likes? ¿Quieren que sigamos jugando más jueguitos como este? Este, perdón. Y digan en los comentarios, ¡ay! ¡Que no! ¿Qué juego quieren que juguemos? ¿Cómo voy a cruzar eso si no podemos saltar? Caminando. Pero es que no puedo. Nomás caminas. Ahí está, ahí está, perfecto. Vale, chicos, en este no podemos saltar, chicos, así que tenemos que buscar cómo cruzarnos el hobby sin dar un solo salto. Aquí yo creo que me voy a ir corriendo. Correle, Karola, aquí ya tengo otra. Si me paro por un segundo, este, pues, pierdo. ¿Qué es? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a ir concentrada porque voy en el nivel 17. Yo voy en el 16. Ahora 17. 18. Hola, hola. Hola, hola. ¡Oh, no! Me fui por lo lejos. Ok, 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 ok. Vamos por acá. Chicos, este juego es muy divertido. Déjame muchos likes si quieres que te lo deje en la descripción para que entres a jugarlo. Y el nivel 18. Ok, vale, el nivel 18 también. ¿Qué pasa? ¿Te demoriste? No, el nivel 20. ¡Ay, se cae la compañera! ¡Ay, Dios! Siento que por un segundo, si lo doy despacio, me caigo por ahí. Por el medio. ¿Dónde vienen? Ya vengo acá. Miren, la estoy enfrente. Vamos a ver el 19. No, no te mire. Ah, sí, ya terminé, ya terminé. ¡What! ¡Ah, perfecto! ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¡Ay, Dios! Si le doy lento, muero. Esta lava te matará lentamente. ¡No! ¿Vale? ¡Ay, me quito dos de sangre! ¡Ay, qué va a matar! ¡Dios! Se siente muy raro, chicos, jugar sin saltar. Aquí deberíamos ir saltando y esto sería más fácil. ¿Y esto nos mata? No, ok, nos detiene. ¡Ay, perfecto! ¿Qué pasa? Me ponemos de vuelta aquí en el mismo hueco. ¡Mirme, que hay un regalo! Quiero ese regalo que está ahí. Ok, ya tengo. Yo me voy. Ok, mínimo ya alcanzamos a la U, chicas. Chicos. No se esperen. Chicos y chicas. ¿Qué? ¿Qué? Ok, 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 tenemos que subirnos por la escalera que está ahí. Ok, ok, ok. ¿Qué? ¿Qué? Ahí ya ponemos. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? Bloqueo de cambio se recomienda en primera persona, dice ahí. Ok, ok. Ok, pero en primera persona. ¡Ay! Pero que ni en primera persona puedo. Dios mío. La pura esquinita y ya. Ok, 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 a ver. Pura esquinita. ¡Ay, ahí está! Ahí está. Fue en el 32. Nivel 29. Ok, 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 ok. ¡Ay, no! Lo vemos en la cima. No me quedé esperarlas. No, fue porque perdiste. No, las estoy esperando. ¿Qué hay en la tienda? Bueno, no lo sé. A ver, a ver, a ver. Algo con sus pasos. Hola, Karola, hola, amiga. No me esperes, amiga. Yo sé que estás perdiendo el tiempo por esperarme. Ok, ok. Karola te estuvo esperando en el nivel 32. ¡Ay, no! ¡Oh, my God! ¿Eso está fácil? Digamos que sí. ¡Oh! ¡Está fácil, pero soy muy burracabezona y lo he perdido! ¿Ves? Para que no odias que realmente no te espero. Voy, voy, voy. Voy en el nivel 33. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No te detengas, Karola. ¡Sí, me lo pago! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No sé cómo pasarme el 39! ¡Ay, vamos a ver el 36. Dicen el 39, ¿es difícil? Yo no he llegado hoy todavía. Pues dicen... ¡Oh! Hemos visto caer al lado, chicos. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Qué horror! ¡No me vas a caer en Karola, Karola. ¡Este es el último! ¿Es en serio? ¡Ay, sí! Se ocupa el bloqueo, dice. ¡Oh, amigo! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Que te quito mucha vida! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Estoy recuperando el... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Estoy recuperando vida! ¡No, no, no! ¿Con cuál se hace el bloqueo? ¿Con cuál se hace el bloqueo? Eh... ¿Era con la palomita y la P? No sé, ¿te acuerdas que una vez nos explicaron los niños por qué? ¡Oh, sí! ¿Cuándo lo podemos cruzar? ¡No, eso va a ser muy difícil! ¡Esto! ¡No! ¡Lo logré! ¡Lo he logrado! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡Pero cómo! ¡Cómo! ¡What! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡No, no, no, no! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Uy, no, volé! ¡No sé cuánta vida me queda! ¿Qué? ¿No te lo puedo pasar este? ¿Este ya? ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Fueron 43! ¡Ok! ¡Me metí en la luz! ¡Esto es muy difícil! Bueno, es que no es difícil, es tedioso. O sea, que no sabes ni qué show por aquí. Ok, ok. ¿Cuál es el nivel que no te podías pasar, Luna? ¿Este? ¿Este? El pasado. El pasado. ¿Cómo se pasa eso? No se puede que batallara. Pues tienes que buscar por dónde estaba pasado. No, 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 no. El pasado, 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 tirado. ¡No! Es el pasado pisado. Te voy a esperar, Luna. Ok, a ver, a ver. Y perdió en el que aparece, Luna, porque no lleva la salida. Pues creo que es en el que estoy, porque no. Mira lo que dice, mira lo que dice, Nenés es pro de una. No, dicen que yo soy pro. ¡Oh, my goodness! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Morí, vale. ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Qué? No, porque estos niveles nos lleva... Vale, morí. ¡No! Ok. ¡Ah! Me quedé atrapando en el 45. ¡No! Yo estoy en el 49, pero está muy raro esto. Tengo que darle hacia un lado. ¡No! Quiero saltar y no salto, que voy a prender esto. A ver si con esto puedo. Ya nos vamos a cruzar 50 niveles. ¡Ey! ¿Y este cómo se pasa? ¡Sí! ¡Qué choco en esto! ¿Cómo se pasa? No lo sé. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Oye, las niñas, el repro, ¿eh? Dice, uh-huh, las niñas. ¡Uh-huh! ¿Por qué no van que se lo pasan? ¡Ya sé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, las niñas, ¿cuál repro? Se teletransportó. ¿Quiere decir que ellas van mucho más avanzadas todavía? No, lo que pasa es que le cambian del nivel 52 al 53 y así. Sí, pero solamente te dejas y te lo pasas, mientras no. Ah, sí. ¡Ah! A ver, intenta cambiarte así de nivel. ¡Ah! Y vas a ver que te regreses primero. 55. ¿Ves? No, vale, 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 vale. Vale, ok, 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 ok. ¡Hola, amiguito! ¡Ah, sí me caigo! Vale, 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 me lo he cruzado. Ok, ok, no. ¡Ah, me caigo, me caigo! ¿Qué pasó, compañera? ¡Ey, ay, cómo lo voy a hacer, que no puedo subir! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, mira, no se llama Piu! El pollito Piu, el pollito Piu. ¡Ah, ah! Me caigo en la última pelota, ¿cuál varán ustedes? Ah, también acá. Acá. ¡Wueps! ¡Ah! Les preguntaba que sin cuál iban ustedes también. En las pelotinas. No sé, ni cómo lo había hecho, amiga. Me caigo en el último, ¿eh? Y le doy la pelota. ¡No! Luna, qué parte de... ¡No! Luna, ¿qué haces? Esa. ¿Qué parte de qué? No, jumping. O sea, necesita... ¡Ah, hola, gringa! ¡Oh, my gosh! ¡I'm slippy! ¡I'm slippy! ¿Me quedas parada aquí? ¿No, también tú? A ratos. Carole, a ver, ¿cómo te puedo hacer este? ¿Cuál es? El de la... Sí, de la pelota. Pues, si no puedes subir, dale por un lado. Yo voy a saltar del nivel, la verdad. No puedo. ¿Pero ya te los habías cruzado? El de la pelota, no. Que es el más difícil de todos, no podía. ¡Ay, es que está muy retirado! Me quise regresar. Este no hay checkpoint, ¿en serio? Pero bueno, chicos, yo creo que hasta que vamos a dejar este nivel... Bueno, este nivel no, este video. Si quieren una segunda parte, dejen muchos likes. ¿De la pelota? En el nivel 57. Este, ahí están las burras cabezonas atrás intentando cruzárselo, pero no lo vamos a lograr. Y hace rato yo me cruzaste mi nivel, ¿no me agarré el checkpoint? ¡Ah! Pero te digo, este es súper fácil ese. ¿Y sabe por qué no trae con todo el checkpoint? A mí sí. Ahí está. ¡Listo! Pero bueno, chicos, vamos a dejar aquí este video. La continuación, si dejan muchos likes y comparten este video con todos tus amigos. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.